Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. Yaku Rumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Adolescente de 14 años con discapacidad, necesita ser operada. Se encuentra embarazada, pero el feto murió en su vientre luego de caerse cuando realizaba labores en su chacra. Desde Kakatachi llegó caminando y en hospital de Tarapoto le dijeron que este sábado recién extraerían el óbito. ECO Guerrero, Iván Rojas García y un grupo de amigos iniciaron una jornada de recolección de cabello para apoyar en la limpieza de la playa y el mar en Lima, que se han visto afectados por el derrame de petróleo. El pelo contribuirá a disminuir la contaminación, aseguró el ambientalista. Con lágrimas en los ojos, humilde madre que llegó de comunidad ubicada a cuatro horas de Barranquita en la jurisdicción del Lamas, asegura que personal del hospital Tarapotino no quiso retirarle una pepa de cacao de la nariz de su hijo de tres años de edad. Le dijeron que no había especialista, por lo que no le quedó otra que acudir a una clínica donde le cobraron 230 soles. Irresponsabilidad de conductores obliga a llenar la ciudad de semáforos, dijo subgerente de tránsito de la Municipalidad Provincial de San Martín. Este jueves colocaron en la intersección de la avenida Circunvalación con el Girón San Pedro, también Girón Los Pinos y Colón. Este sábado lo harán en la vía de Evitamiento y José Olaya. Un aproximado de 80 metros de longitud de carretera en la zona de Utcubamba terminó hundida esta mañana. Una combi de servicio público que trasladaba pasajeros terminó parcialmente sepultada. Los mismos pudieron salir casi de inmediato. Policía de Morales realizó operativo de identidad cerca de mercado privado en dicho distrito. Motocarristas aplaudieron dicha acción y solicitaron se realice todos los días. En dicha medida fue detenida una persona con requisitoría. 1.008 alumnos participan en vacaciones útiles organizadas por la Municipalidad Provincial de San Martín en 10 sedes diferentes. Inician trabajos de adecuación para inicio de clases presenciales en la institución Ángel Custodio García Ramírez. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. Sepebank, empieza ahora a forjar tu camino. En Sepebank te brindamos una educación de calidad. Yaku Rumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Te atendemos todos los días.